Hace un ratito el diputado nacionalista Martín Lema presentó un proyecto de ley para agilizar el tema de las donaciones de órganos en niños y en adolescentes. En la exposición de motivos del proyecto que presentó Lema se establece que la lista de espera año a año aumenta y que hay muchos pacientes que mueren esperando recibir el trasplante. Este proyecto de ley, el texto fue discutido incluso con la Fundación Corazoncitos y por eso vamos a estar hablando con la expresidenta de la Fundación, Isabel Chakirian, a quien recibimos ya en Desayunos Normales. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás Isabel? Bien, buen día. Bueno, antes que nada queremos conocer tu opinión sobre este tema, que nos cuentes un poquito cómo es el tema del trasplante en niños y si es así que es una situación muy difícil y que cada año aumenta y hay niños que mueren en la espera, por supuesto. Bueno, ¿sabés que tocas un tema? Es muy buena tu pregunta porque, de hecho, hace unos días hablaba con una persona que me hacía ver que, bueno, cómo se le dice a una persona que pierde a sus padres, ¿no? Un niño que pierde a sus padres se le dice que es un huérfano, ¿no? Cómo se le dice a un cónyuge que pierde a su esposo o esposa es viudo o viuda, ¿no? No hay ninguna palabra en el idioma español ni en ninguna otra lengua que yo conozca que defina a un padre que pierde a su hijo, ¿no? Es un dolor tan grande que no existe una palabra que lo pueda definir y que lo pueda poner en palabras, ¿no? Es un momento que es innombrable, que es indefinible. La realidad es que al día de hoy, como está la ley al día de hoy de donación de órganos, dice expresamente, dice taxativamente que al momento del fallecimiento del niño es que los padres tienen que tomar la decisión, en ese momento que no hay palabras para definir, es que los padres tienen que tomar la decisión de si quieren que su hijo sea o no donante de sus órganos. Todo esto, en lo personal me enfrenté a esta situación y a la fundación, en su momento, cuando yo era la presidenta, llegó a la fundación a través de un caso que seguramente ustedes recuerden porque fue bastante conocido y bastante mediático, que fue el caso de Esio Estrata. Sí, perfectamente. Sí, que su mamá Verónica se acercó a la fundación apenas nació Esio, que nació con una cardiopatía congénita compleja y al año de, cuando de eso cumplió un año más o menos, entró en lista de espera de trasplante. Estuvimos acompañando a esa familia desde que nació, pero bueno, en ese año de lista de espera estuvimos acompañando a la familia y al año y medio de estar en lista de espera, Esio falleció a la espera de ese corazoncito. Ahí es que nos enfrentamos a esta realidad de la donación de órganos, donde, fíjate que en los últimos años hubo un solo caso de trasplante de corazón, que es el caso de Erika, que también fue bastante mediático y estábamos todos muy contentos y de hecho la seguimos hasta el día de hoy. Pero bueno, gracias, a veces uno mira las estadísticas, mira los números, pero cuando uno le pone una cara y un nombre y conoce a una familia y una persona que está pasando por estas situaciones, que uno realmente se enfrenta a lo que es estar en esa lista de espera, estar esperando que llegue una llamada a tu celular, que llegue ese corazoncito y cuando, corazoncito o cualquier otro órgano, y bueno, cuando empezamos a rascar y averiguar por qué es que se daba esta situación, porque también nos enteramos de candidatos a donantes o de niños que podrían haber sido donantes y que los padres decidieron no donar, y empezamos a averiguar por qué se daba esto, por qué no había antecedentes de trasplantes de corazón en niños acá en Uruguay y cuando averiguamos nos enteramos que la ley decía expresamente y configuraba esta situación, que hace muy difícil que una persona, un padre, frente a esta situación de tanto dolor, tome la decisión de donar los órganos, ¿no? Cuando juntamos el momento de la decisión con un momento de dolor tan fuerte, es muy difícil que alguien pueda tomar una decisión tan importante. Sí, seguramente el peor momento, ¿no? Eligieron, o la ley establece el peor momento para que una persona pueda decidir donar los órganos de su hijo. Esto es lo que se intenta cambiar con esta ley, Isabel. Bueno, en ese momento cuando nos dimos cuenta de la situación, nos acercamos a distintos legisladores para hablar del tema y para plantear la preocupación, y en ese momento Martín Lema tomó el tema y lo empezó a estudiar, empezó a analizar el tema y estuvimos conversando hasta con distintas organizaciones y distintas, también, escenarios, ¿no? Imaginar, o sea, la primera motivación es separar el momento de decisión del momento de dolor, y ahí dijimos, bueno, ¿en qué otra instancia los padres pueden tomar la decisión de que su hijo sea donante, ¿no? Que igual, como les decía, es una situación muy difícil de que los padres nos enfrentemos a imaginar de que nuestro hijo, en el caso hipotético de que pasara por esa situación, ya es bastante difícil, pero por lo menos al concientizar y al pensar de enfrentarnos al escenario, ya es bastante, ¿no? Pero dijimos, bueno, ¿en qué otro momento puede ser? En el momento que se saca la cédula. Bueno, pero igual en ese momento nunca están los dos padres juntos. ¿En qué otro momento, en el momento que se va a escribir al niño? Pero bueno, la realidad es que son momentos muy antinaturales, porque nunca están los dos padres, nunca se da la situación. La decisión formalmente es muy compleja, se llevaría a burocratizar muchísimo más el procedimiento, pero además también está en el espíritu de decir, igual, aunque enfrentes un padre, a ustedes, a nosotros, pensar en el escenario hipotético de la pérdida de un hijo, ya es bastante difícil tomar la decisión. Y además, también imaginémonos en ese momento en el que tomás una decisión, también está bueno que la ley de alguna manera te apoye a que ese momento sea más fácil también, ¿no? Que sea el momento de la decisión fluya más. Siempre, por supuesto, que conservando la libertad de los padres de decir, haciendo como es para los adultos, ¿no? En algún momento de hacer como la decisión a la inversa, de decir, no quiero que mi hijo sea donante. Poder en cualquier momento, incluso en el momento del fallecimiento del niño, decir, no quiero que mi hijo sea donante. Esa era una... Perdón que interrumpa, pero me venía esa pregunta. ¿Por qué el ordenamiento jurídico de los niños es diferente al general en el Uruguay, donde hoy está vigente que todos somos donantes, a menos que expresemos expresamente el sentido de no querer serlo? Bueno, ¿sabés qué? Rascando y haciendo un poco de historia, digamos, fuimos a los antecedentes de la ley de 2013, donde cambia el régimen, como decías tú, donde los adultos pasamos a ser donantes, salvo que se exprese lo contrario. Y en su momento fue, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue una ley bastante discutida también. Ahora que el sistema está funcionando, todos nos damos cuenta que es el mejor escenario, que por supuesto que es la mejor solución que se encontró, pero en su momento fue como bastante, digamos, discutido y hubo oposiciones a favor y en contra. Entonces, también, digamos, se dijo, bueno, vamos por el escenario de los adultos y de alguna manera se dejó a los niños de lado como para no entrar en esa discusión de los niños, que siempre es más sensible. Eso de acuerdo a lo que nos contaron los legisladores que estaban en ese momento en actividad, y de hecho fue Sergio Abreu el que promovió la ley que cambió el sistema de donación de órganos. Pero ahora que el sistema de adultos funciona muy bien, Uruguay es uno de los países que tiene mayor nivel o mejores resultados en el tema de donación de órganos de adultos, es un buen momento para plantearse y cuestionarse cómo seguir con los niños, ¿no? En este momento, solo de corazón, hay siete niños que están en lista de espera, entre tres y doce años, son niños que están a la espera de ese llamado, me imagino que nosotros todos estamos acá charlando y tenemos el celular tirado por alguna parte, ponernos un segundo en el lugar de esos padres que están prendidos al celular esperando la llamada de un número desconocido a la espera de la vida, de esa llamada que les salve la vida a sus hijos. Y por otro lado, también ponernos en el lugar de esos padres que tienen la desgracia, ese dolor tan profundo de perder a un hijo, y que de alguna manera el pensar que sus hijos pueden ser fuente de vida para otros niños que están esperando, facilitarles como ese proceso de que sus hijos puedan permitirles ser héroes mucho más allá de esta vida y que puedan seguir viviendo en la vida de otros, ¿no? La verdad que es un gesto de amor enorme y es un gesto de solidaridad enorme que a mí me ha pasado de encontrarme con padres que en su momento perdiaron a su hijo y no fueron capaces de tomar la decisión en ese momento y tiempo después se arrepintieron de no haber tomado esa decisión. ¿Y el proyecto de ley, Chiquirán, qué propone exactamente? La ley propone asimilar la situación de los niños a la de los adultos. Que todos seamos, que los niños sean donantes, salvo que los padres expresen lo contrario. Que por, digamos, en principio todos los niños en caso de fallecimiento, en caso de que se dé la muerte encefálica, que es esta condición clínica que se tiene que dar para que un niño sea candidato a donante, un niño o un adulto, ¿no? Que una persona sea candidato a donante. En caso de que se dé esa condición, todos sean donantes, salvo que en algún momento previo o en el momento de fallecimiento del niño, los padres hayan expresado lo contrario. ¿Y esa expresión en sentido contrario que podría alguna familia querer hacer, cuándo tendría la oportunidad de hacerla? Bueno, ahora el proyecto de ley entró en la Comisión de Salud de Diputados, se va a discutir, se va a, digamos, a entrar en el proceso de análisis de la ley, después va al plenario, después va al Senado y ahí, si se aprueba la ley, ya sería, todos seríamos donantes salvo que se exprese lo contrario. Y en caso de esa expresión en contrario, ahí, igual que con el sistema de adultos, en cualquier momento los padres pueden expresar que no, digamos, que su hijo no sea donante, ¿no? En cualquier momento, incluso en el momento de fallecimiento del niño. Isabel, ¿cuál es el mayor reparo que ponen los padres a la hora de decir esto, el temor? ¿El mayor reparo al momento de, al día de hoy, de tomar la decisión? No, antes, la discusión, porque a la hora de tomar la decisión ya no hay nada más que hacer, pero en el momento de la discusión, ¿no? Ahora, en la previa, el decir, bueno, si está bien o no está bien que los niños sean donantes tácitos, como somos los adultos, ¿cuál es el principal reparo? ¿Por qué no hacerlo? La verdad es que es una buena pregunta que les invitamos a todos los que tengan reparos que también lo manifiesten, porque la realidad es que en el entorno, justo ayer estuvimos reunidos con Martín y hablábamos de cómo también ha madurado el proceso este de donación de órganos, y que la verdad es que las personas que tenemos cerca, todos nos han manifestado el apoyo a esta posición, ¿no? Todos nos han manifestado como, digamos, como, parece razonable, pero está claro que las personas que nosotros tenemos cerca también están muy cerca de la realidad de lo que es tener un hijo en dificultades, un hijo enfermo, entonces, por eso, si todas las dudas, está bueno evacuarlas, porque son parte, por eso las leyes tienen este proceso de discusión parlamentaria, es para también discutir y analizar todas las perspectivas y los puntos de vista, entonces, también entender que los reparos esos que tú levantabas en la pregunta, evacuarlos, tener en duda, yo creo que la mayoría, que me puedo imaginar hipotéticamente, se mitigan fácilmente con información, ¿no? Sin duda. No es tanto duda en el proceso, sino duda del proceso en sí mismo, sino de la información que uno tiene a la hora de tomar la decisión, entonces, creo que está muy buena tu pregunta, que no te sé contestar, porque la gente que yo he consultado está todo el mundo a favor, pero si hay alguien que tiene la duda, lo invito a acertarse y plantearla para que podamos, entre todos, construir un mejor escenario, para que esto se dé o encontrar la mejor solución para los niños, porque al final esto no se trata de que se apruebe un proyecto de ley, se trata de encontrar una mejor solución para que más niños puedan seguir viviendo. Totalmente. Voy a hacer una pregunta dura, pero creo que es de lo que estamos hablando. Con los porcentajes de donación que tenemos hoy, con el nivel de demora en que aparezca un órgano para ser donado, de esa lista de siete niños que están en lista de espera, ¿qué perspectivas tienen? ¿Cuántos podrían recibir el trasplante que están esperando? Si no se cambiara la ley. Bueno, si no se cambia la ley, solo del tema, te voy a hablar solamente del corazón, que es del que tengo información, en los últimos, por lo menos en los últimos 15 años, hubo un solo trasplante de corazón acá en Uruguay, y ya hacía muchísimos años que no había uno. Es dramático. Bueno, entonces estamos hablando de un tema que es importante y que, porque uno se pone, como tú empezaste la entrevista, en esa cosa espantosa que ni siquiera tiene una palabra para ser definida, que es perder un hijo, pero acá estamos hablando de niños que pueden salvarse si reciben un trasplante y de evitar que alguna familia pase, alguna familia que puede no pasar por eso, tenga que pasar por eso. Exacto. Muchas gracias, Isabel, por esta entrevista. Gracias, Isabel. Que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes, y solo les robo un minuto más para agradecerle, quiero aprovechar este momento para agradecerle a Leonardo, que es mi gran influencer de acciones sociales que hacemos en la Ciudad de la Costa, que cada vez que desde el Club del Bosque de ahí, de la Ciudad de la Costa, hacemos alguna acción ahora en la pandemia, siempre te estoy molestando para pedirte que nos ayudes a replicar, así que muchísimas gracias. Nada que agradecer, nada que agradecer. Vamos a cambiar de tema.